Hola a todos, hoy les vengo a hablar sobre el invento que hemos hecho y el autosegurador para escalador individual en zonas indoor que serían los rocódromos. Lo que queremos conseguir con este proyecto es hacer asesible este deporte individualmente, ya que generalmente el escalador siempre depende de otra persona para hacer este deporte y es por esto que muchos escaladores dejan de practicarlo. Es por ello que conseguiremos tanto clientes ya iniciados en la escalada como nuevos clientes que quieran iniciarse. La idea es ir por los rocódromos presentando nuestros productos. Es de vital importancia la seguridad, por ello nuestro producto está de estado y probado por técnicos especializados en la materia y por empresas de trabajos verticales, quienes ya valoran también dar uso en sus trabajadores. Cuando estén realizando labores en edificios, fachadas, etc. Una vez vayamos por el rocódromo, presentaremos allí mismo nuestro autosegurador, probándolo y haciendo descuentos de nuestros productos en nuestras conferencias. Espero que les haya gustado nuestra idea y que sirva para todos aquellos que quieran iniciarse en este deporte. Muchas gracias.